Lissandro de la Torre nació en Rosario, en 1868. Su primera aproximación a la política fue con los grupos opositores a Juárez Selman, que van a terminar concluyendo la Unión Cívica allá por 1889. Al año siguiente participa la Revolución del Parque, de la creación de la Unión Cívica Radical, de la que va a terminar apartándose en 1896. Lissandro de la Torre propuso una alianza con los mitristas para derrotar a Roca, pero se encontró con la firme oposición del nuevo líder radical, Hipólito Yrigoyen, y decidió apartarse de las filas radicales. Su indignación con la política de Yrigoyen lo llevó a retar a duelo al sobrino de Alain. Don Hipólito no sabía Jerima y contrató a un profesor para la ocasión. Lissandro, en cambio, era un experto. «S fill me ha dado masking la superficie de las oposición preventivas». Su indignaciónete por el mandato viel con la que va a entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y encabeza la fórmula con el socialista Nicolás Repeto? Claro. La iglesia le prohíbe a su peligro de votar por esa fórmula porque propiciaba la educación laica, el divorcio vincular y la separación de la iglesia del Estado. Convencido por sus amigos, Lisandro aceptó ocupar una banca del Senado. Desde ese lugar, denunciaría los crímenes y negociados de la década infame. Don Lisandro había propuesto y concretado la conformación de una comisión investigadora del comercio de las cargas. La comisión se encontró con todo tipo de trabas. Desde la negativa de las empresas británicas a abrir su contabilidad, hasta la orden impartida por el ministro de Agricultura a la Dirección General de Rentas de no colaborar con los investigadores. Acá, la gente. Fija con la barriga. Vamos. Los trabajadores, informantes de Alfredo Palacios, supieron que en un barco inglés amarrado en el puerto estaba escondida la documentación sobre el negociado de la carne envasada y, lo que era muy grave, estaba oculta en cajas con el sello del Ministerio de Agricultura. La documentación comprobaba la estafa al Estado Nacional por parte de la empresa inglesa y detallaba como gastos los sobornos a los funcionarios públicos. Acá hay algo, señor. Con las pruebas en la mano, de la torre acusará por frado y evasión impositiva al frigorífico Anglo y aportará pruebas que comprometerán en el negociado a dos ministros de Justo. Federico Pinedo, de Hacienda, y Luis Duó, de Agricultura. Lamentablemente, los diarios de aquellos días se ocupaban de otras noticias. Tome nota.